de Patrick Guti, que dice, ¿qué puedo hacer para hacer en mí un hábito a leer la Biblia? Pastor Juan Carlos, ¿qué consejo le daría a usted a Patrick para que tenga ese hábito de leer la palabra? Que lo lea, ¿verdad? Uno establece un hábito a partir de ejecutar lo que se propone como hábito. En este caso, si usted de manera disciplinada, de manera paciente, todos los días determina en su corazón que va a leer una porción de la escritura, pase lo que pase, hágalo. Cuando uno comienza a leer la palabra, descubre un interés por ella. Y con el tiempo, eso que para usted tal vez ahorita va a ser por una imposición personal, se va a convertir en un deleite. Y como dice la escritura, la palabra es mi deleite. Entonces, comience a hacerlo, no falle de hacerlo nunca, sea lo que sea, que el día le fue complicado, que se le hizo muy largo, siempre lea y verá usted cómo usted desarrolla esa linda costumbre de leer la palabra del Señor. Si usted lo practica siempre y le pide al Señor, Señor, ilumíname, aunque lo que voy a leer hoy quizás no lo entienda. O hice una pregunta y en vez de explicarme, a mí me confundieron más. Bueno, no importa, seguiré leyendo la palabra, seguiré estudiando. Si usted lo hace siempre, le aseguro que para usted se va a convertir en una linda costumbre que dice la palabra, que la palabra es guía a nuestros pasos, ilumina nuestro camino. ¿Todos de acuerdo? Yo creo que meterse... Yo doy un consejo de algo que me pasó a mí y voy a abrirme aquí algo que le conté a los compañeros ahí de la reunión de los miércoles. Desde que nació Benjamín, mi nieto que tiene 10 meses, y como que se dio circunstancial ahí que habíamos suspendido algunas de las reuniones que tenemos los días miércoles, pues digamos yo bajé un... Bueno, les voy a contar lo que pasó, ¿verdad? Ya no nos llevamos tanto los miércoles, yo estoy feliz con el nieto, ¿verdad? Dedicando mucho los ratitos libres ahí al nieto. En algún momento, hace como tres semanas, Rebeca me... No sé, me preguntó, papi, pero estás leyendo la palabra, me dice, estás leyendo la palabra. Y a mí eso me golpeó, ¿verdad? Que mi hija Rebeca me dice, estás leyendo la palabra. Porque creo que han notado en mí, me acuerdo una vez que Melisa entró a un lugar, ay papi, siempre ahí leyendo la Biblia, en un lugar allá en Costa Rica hace muchos años. Entonces es como un hábito, ¿verdad? El poder estudiar y hablar y todo, pero ahí no sé, la chochera del nieto, las pocas discusiones con mis compañeros, con mis compañeros de los miércoles, ¿verdad? Ella sintió que tal vez yo me estaba, ¿verdad? Entonces eso a mí me... Como que estaba bajando la guardia. Sí, pero como que qué raro, ¿verdad? A los 62 años, ¿verdad? Este, mi papá como que le aflujo un toque al tema de la lectura de la palabra y entonces me hizo reflexionar. Y bueno, qué bonito, digamos que los hijos puedan ver el ejemplo de que uno, ¿verdad? Lo está haciendo. Entonces mi recomendación es tenga un grupo de amigos donde usted pueda profundizar la palabra, discutir de la palabra, contar de la... Entonces, y pónganse así, bueno, el próximo miércoles hablemos de tal cosa, hablemos de esto, hablemos del otro. Entonces como que uno se prepara para no ir a hacer el ridículo, ¿verdad? O uno se prepara para ir a discutir con fundamento. Bueno. Entonces, eso es, me parece a mí como una forma bonita de estar expuesto, exponiéndose uno a la palabra. Entonces tener un grupo de amigos todas las semanas, ya no así tanto tan oficial como alguien llega y predica y dice, no, no, no. Estoy diciendo donde se metan a hablar temas que a ustedes les interese. Creo que el grupo de nosotros ha sido bonito porque a todos nos gusta discutir, a todos no nos importa que nos digan una idea que nos pone a pensar y que nos reta y nos desafía. Y uno dice, guau, ¿pero qué está pensando esta persona? Nunca lo había visto así. No le tenga miedo a posiciones diferentes porque si usted solo está ahí con gente que es siempre lo mismo, usted siempre, venga, 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 como que es muy aburrido. Me parece a mí y no tan productivo. Ahora, una recomendación práctica. Una recomendación práctica. Cada vez más pasamos horas en el carro por los congestionamientos, el tráfico cuando salimos del trabajo y a veces pasamos una hora o 40 minutos. Yo algo que agradecí mucho fue cuando empezaron a sacar las audio biblias, audio biblias o los podcast con citaciones de la palabra. Entonces, esas cosas, utilice el tiempo en el carro, ese tiempo que a veces consideramos muerto. Utilícenlo para escuchar la palabra, que esté la palabra siendo recitada constantemente. Eso es una manera de crecer también en la palabra. Y gracias a Dios por recursos de audiolibro, recursos que nos facilitan ahora el que podamos ir en el carro y podamos estar escuchando cosas que nos edifiquen.